A pesar de que el presidente municipal de Tlapa de Comonfor, Dionisio Merced Pichardo García, ha realizado una campaña para que la gente se proteja de contagios del COVID-19 o coronavirus, invitándolos a que se queden en casa, a que utilicen cubrebocas y también utilicen el gel antibacterial. Inclusive, hace unos días, acordonó todo el Zócalo Central. Las calles de Tlapa se ven muy concurridas de gente que en su mayoría no utilizan cubrebocas. Acudimos a una sucursal bancaria y constatamos que había mucha gente haciendo largas filas para cobrar sus apoyos que reciben del gobierno federal. Una persona se nos acercó y se quejó del mal servicio que les dan. Y esto fue lo que manifestó. Haciendo una cola desde las 7 de la mañana y hasta ahorita no hemos recibido nuestro apoyo como Proagro. Y hay mucha gente que no han almorzado, no han comido, por falta de dinero no tenemos hasta que nos paguen ahí. Y resulta, lo demuestran negligencia y omiso. No hay avance, mira cómo está la gente. Hemos preparado para esto, lástima, pues no tenemos suficiente dinero como para comprar tapabocas. Pero sí, venimos de Zacualpan y vienen de diferentes pueblos para cobrar. Y resulta que no hay avance, manito. Perfecto. El gobierno promete, promete y a la hora no hay nada. No lo demuestra como autoridad federal, municipal y del estado. No hay, no hay demuestra, no demostración para que esto, hasta en nuestras localidades. Y resulta, no hay, no hay. ¿Cada que vienen ustedes a cobrar aquí? Mira, nos mandaron de 10, mañana bajan 10 y resulta que no hemos cobrado. Van a bajar 10 en 10 hasta que se termine en todos los pueblos. A pesar de que se ha informado que en algunos lugares de la región de la montaña de Guerrero, México, ya se detectaron casos del COVID-19, la gente no está quedándose aislada en sus casas, ni utilizan el cubrebocas, llevando una vida normal, como si ignoraran la aparición de la pandemia que ya ha cobrado muchas vidas en nuestro país. Con imágenes de Mario Francisco y edición de Marisa Basurto para Canal 8 TV Tlapa y Agencia de Prensa Mundial, informo Mario Basurto Medellín.